¡Señor Jesús! ¡Ya te acabo de salir volando de aquí! ¡Dios mío! ¡Nunca había hecho esto en mi vida! ¡Señor! ¡Nunca! ¡Nunca! No, es que estamos para adentro en lancha, por favor, amigos. O sea, es una adrenalina como no tienen idea, de verdad. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper mega bien. Yo soy La Tropica, La Tropical Pau, y bienvenidos a un nuevo video. Este día nos encontramos en Samaná, amigos. Es una península ubicada en el noroeste de República Dominicana, que nos sorprende por sus playas vírgenes. Así que vamos a explorar Samaná. Este tour lo vamos a realizar con Samaná Tourist Services. Así que les voy contando toda nuestra experiencia. Algo que les quiero comentar es que Samaná tiene esas playas escondidas, esas joyas paradisíacas, esas playas solitarias, que pocos conocen, porque a veces nosotros cuando decimos, bueno, voy a ir a República Dominicana, decimos, ¡ay, Punta Cana! ¿verdad? Pero República Dominicana tiene más que eso, aunque Punta Cana es hermoso por sus hoteles, sus resorts que son preciosos. Pero en playas, créanme que Samaná tiene las mejores playas de República Dominicana. Mami, ¿estás lista para conocer esas playas paradisíacas? Estoy 100% lista para ir a conocer todo lo de Samaná. Ahorita ya vamos de camino y miren, el tour incluye equipo para hacer snorkeling. Vamos hacia la playa, son dos minutos de caminata. Samaná tiene 111.900 habitantes, pero eso fue el último dato del año 2022. Pero estamos súper felices de estar acá en Samaná. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues lo mismo, amigos. Desde Santo Domingo nos venimos en carro hasta Samaná. Duración 3 horas. Pero miren, ya estamos aquí, ya llegamos. Miren, la arena, qué hermosa, de verdad. Se llegó el momento ya. Miren, nos vamos en el Arca de Noé. ¡Vámonos! De 200. Dios mío, señor Salomé. Esta es la lancha. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y conmigo seis personas. Así que ahorita, pues, vamos a ir a la primera playa que dura 20 minutos. Así que, pues, acompáñennos, amigos, a vivir esta experiencia. Tranquilo, estéis atentos. ¡Ahí, t下vá, t下vá! Abuelos. 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 ¡Oh, my God! ¡Wow! Señor Jesús, ya no que voy a salir volando de aquí, Dios mío, nunca había hecho esto en mi vida, Señor, nunca, nunca, no, es que estamos en mi vida, nunca, 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 vamos para adentro en lancha, por favor, amigos, o sea, es una adrenalina, como no tienen idea, de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Jesús, amigos, hay que agarrarse bien, miren la abuelita. Mami, sobrevivimos. Hemos sobrevivido, yo pensé que no ibas a sobrevivir. Oficialmente estamos en playas Frontón, si son playas escondidas, playas vírgenes, que la verdad que pues haces todo lo posible, un trayecto de mucha adrenalina para poder llegar a estas playas, es por ello que Samaná tiene las mejores playas de República Dominicana. Para llegar a estas playas, ya vieron el camino, la verdad, algo extremo, sí, súper extremo, incluso andamos, miren, el mismo traje de vallo, miren qué bonitas nos vemos, preciosas, hermosas. Empezamos con la primera playa y la verdad que es la playa más hermosa que he visto de República Dominicana. El color es hermoso, está preciosa. Hay sillas, columpios, hay una hamaca, también ahí hay como una chocita en donde hay piñas coladas, miren qué relajante, miren qué bonito y así se ve, miren qué belleza. Esto está espectacular, está precioso, miren, aquí venden piñas coladas. Aquí está preparando a él, hola, qué tal, bien, bien, miren, qué rico. Nunca en mi vida había hecho esto, cuál es su nombre, preséntese. Arturo, me dicen a mí Arturo aquí en la playa. Arturo, 100% Dominicano. Y él es nuestro capitán. Por ahora sí. Por ahora, ¿cuántos años? 22. 22. ¿Y cuántos años de manejar la lanza? 7. 7 años. Miren, yo la verdad que admiro mucho a Arturo porque, si se dieron cuenta, eran unas olas gigantes, demasiado gigantes. Yo pensé que íbamos a dar vuelta, pero la verdad que lo hizo muy bien. Mi nombre es Daniel. Pero le dicen Romeo. Pero me llamo Romeo. Es un placer conocerla con estas chicas de El Salvador que vienen aquí a disfrutar y a conocer de nuestra playa hermosa, la playa Fronton. No tengan miedo. Primeramente Dios va adelante y el detrás. Van a disfrutar al 100% y de la mejor comida y de todo. ¿Tenemos una hora? Una hora y media. Una hora y media. Qué belleza. Eso me gusta. Casi todos los tours dicen 20 minutos, 30, rápido. Aquí lo hacemos para que conozcan y para que se sienten contentos y disfruten. Para que el cliente no ande con prisa. Eso me encanta. Bueno amigos, a disfrutar se ha dicho. Una playa espectacular a la que se puede llegar en paseo en lancha desde las galeras. Quienes la han visitado la catalogan como una playa fuera de lo común, llena de vegetación y rodeada por un gran acantilado, entre palmeras y agua cálida. Hay que tener algo de cuidado con las piedras y los erizos, pero si valoras las playas más salvajes, es un lugar que no te puedes perder. Algo que les quiero decir amigos, es que para venir a estas playas vírgenes, no vienen catamaranes amigos, solo vienen lanchas. Para que ustedes tengan el dato, eso sí, que el recorrido es extremo, mucha adrenalina. Yo vendí hasta con dolor de cabeza amigos, pensando muchas cosas, pero ellos son pues profesionales en lo que hacen. Ya veo por qué son las mejores playas de República Dominicana, porque no es fácil llegar aquí. Miren el sazón que le ponen los dominicanos. La verdad que la gastronomía de ellos es súper deliciosa. ¿Qué están haciendo ahorita? Estamos realizando lo que es un moro de guandule con coco, utilizamos el coco seco de la mata, lo guayamos y extraemos la leche. Esta leche la utilizamos para sustituir el agua, en vez del agua utilizamos la leche. También estamos haciendo un pescado a la parrilla, el pollo a la parrilla, unos tostones, ensalada, aguacate. O sea, un bufecito delicioso y sobre todo criollo. Qué rico amigos, miren qué linda ella, bien amable, bien hermosa. Y miren acá, nombre, qué estilazo la verdad, es el sazón caribeño. Ya terminamos nuestra parada en Playa Fronton, me encantó. Pero bueno, más adelante les digo mis opiniones y ahorita vamos de camino a Playa Madama. Agárrense que no vamos. Agárrense duro. ¡Que nos vamos! ¡Salese, fin! ¡Saluda! ¡Ahhh! Oficialmente en Playa Marra No, es que esto es como en sueño, de verdad Yo nunca había visto una playa así Por favor, qué belleza Nos han dado el equipo de snorkeling Ahorita para mí, pues Playa Madama se lleva hasta ahorita el primer lugar Me gusta más esta que Playa Fronton Aquí mi mami me está ayudando a ponerme esta cuestión, amigos Para ver los peces La Playa Madama es un maravilloso paraíso tropical Esta imponente playa del Distrito Municipal de La Galera Deslumbra gracias a sus aguas color turquesa y arena ultrafina La Playa Madama es una playa oculta Por ello, es considerada una playa virgen Para acceder a este tesoro natural, solo tienes dos opciones La primera por rutas ecoturísticas Y la segunda por excursión en lancha Estamos norte, norte atlántico Este es el coco que come el dominicano para que no le dé gripe Vale ¿Quieres ver? Vale Vamos a ver, vamos a probar Ajá No, dale, te lo puedo comer con todo Te quita los bronquitos Está bueno De chulita Está rico, de verdad De chulita Wow, qué delicia Aquí no hay hoteles No hay restaurantes, nada Esto es una belleza, de verdad Es una experiencia inolvidable Y con la tranquilidad que nosotros podemos nadar Lo chivísimo del tour es que te incluye buffet ¿Ustedes quieren pecado? Toma algo plato, yo se lo sirvo Pescadito No, no, yo quiero pollo Pollito Tostones Ensalada Arroz Qué belleza Buen provecho ¿Cómo se dice buen provecho en francés? Bon appétit Bon appétit Bon appétit Buen provecho Después de ese rico almuerzo La verdad que estaba súper delicioso Créanme que yo Encantada con la gastronomía De República Dominicana Y pues ahorita Nos han dado Tiempo Pues en cada playa Nos dan una hora y media Para poder disfrutar Y eso es lo que más amo del tour Que poder disfrutar Cada playa Un buen tiempo Ahorita estamos En playitas Nuestra tercer parada De cuatro paradas De cuatro playas diferentes En todas las playas que hemos visitado Aquí ustedes no van a ver Hoteles Nada de eso Son playas vírgenes Pero en este caso En playa Las playitas Sí podemos ver algunos locales Y restaurantes Pero solamente restaurantes Aquí hoteles no hay Pero la verdad que está súper bonito Ahorita me voy a dar Un chapuzón Pero solo vean por favor Miren El color del agua Está lindísimo todo Playa La playita Está ubicada En una hermosa bahía E invita con sus aguas turquesas A bañarse Y hacer snorkeling El agua de la playa Es muy poco profunda Por lo que esta playa También es adecuada Para familias Con niños pequeños Se pueden alquilar Sillas Y sombrías En la que hemos visitado Creo que es en la que me ha gustado más ¿Por qué? Uno Porque no hay piedritas En la anterior No sé si te fijaste Sabía un poco de piedritas Pequeñas Pero Pero aquí no hay nada En mi opinión La opinión De la Tropical Pow La que más me ha gustado Hasta el momento Es playa Madame Para mí La anterior Porque el color Es totalmente diferente No hay ola Se puede bañar tranquilamente No Yo me quedo con esa Pero Falta todavía Playa El Rincón Que la playa El Rincón Es catalogada Como una de las playas Más bonitas Y de las mejores Y de las mejores De todo el mundo Vamos a ver si es cierto Vámonos Vámonos Ahorita ya vamos Para Playa El Rincón El Rincón De paseito de Cachimba Que pajo Que pajo Estamos Estamos en una De las playas Más hermosas De todo el mundo Amigos Estoy impactada La verdad que desde que la vi Me quedé enamorada De verdad que es Mi playa favorita De las cuatro Créanme Playa El Rincón Por favor Solo vean El agua Está Es que No sé Ni cómo explicarles Lo bonito Que se ve En persona Creo que ni la Cámara De verdad Puede reflejar El color Exacto Que tiene esta playa La verdad que estoy Muy feliz Muy agradecida Con Dios Por darme la oportunidad De estar acá Pero la verdad que la arena Solo vean La arena Miren Es totalmente Diferente La arena Está precioso Y ahorita Pues nos vamos a quedar Hasta las cuatro De la tarde Así que tenemos Otra vez Una hora y media Para disfrutar De playa El Rincón Es una de las playas Más conocidas Y desde hace años Es considerada Como una de las mejores Playas De todo el mundo Es una playa De agua cristalina Muy natural E ideal Para caminar Ya que cuenta Con kilómetros De arena blanca Y fina Es bastante larga Además Está rodeada De cocoteros Lo que ofrece Algo de sombra Para escaparse Del sol Y si estás pensando En disfrutar De algún aperitivo No te preocupes Porque hay puestos Para picar algo Y beber Estoy en una De las mejores Playas De todo el mundo Y la verdad Que sí Es vea mami Porque es la mejor La top Y la verdad Que sí puedo decir Que en Samaná Están las mejores Playas De la República Dominicana Ahorita vamos a nadar Un poco A relajarnos A pasarla bien Porque créanme Que estas cosas Solo Solo se dan una vez Gracias Dios Gracias Diosito Por la oportunidad Así es Por darnos la oportunidad Yo sé que ahorita Se estarán preguntando ¿Cuánto te costó El tour? Pues el tour Cuesta 85 dólares Por persona Amigos Pero créanme Que vale la pena Pagarlo Son joyas Escondidas Acá en Samaná Y en toda República Dominicana De verdad Que estas playas Son las más hermosas Y yo me despido Acá amigos Muchísimas gracias Por ese apoyo Por ese cariño En mis videos Los quiero muchísimo Gracias Se vienen más aventuras En República Dominicana Así que No olviden suscribirse Darle like A este video Y comentar Si ya sabías Que playa El Rincón Aquí en República Dominicana Específicamente En Samaná Tiene Una de las mejores Playas de todo el mundo Que Dios me los bendiga Y nos vemos En un próximo video Bye